Como cada jueves, está con nosotros y con nosotras Fernanda Raberta. Hola Fernanda, bienvenida como siempre. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, bien. Mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Mucho trabajo. Por suerte, porque nos gusta mucho trabajar. Este trabajo es un trabajo muy lindo, así que sí, mucho trabajo. Hablando de trabajo lindo, Fernanda, la gente siempre tiene la posibilidad a través de Televisión Pública Noticias consultar, puede responder preguntas siempre Fernanda desde aquí, desde el noticiero, aquellas inquietudes que tenés, puedes acercarlas que aquí las vamos a abordar. ¿Comenzamos con la primera consulta de Parés, Fernanda? ¿Cómo no? Muy bien, lo vemos en pantalla. A ver quién nos escribió y cuál es la consulta. Jessica, en este caso. Hola, la semana pasada presenté el certificado de la escuela de mis hijos. ¿Cuándo me lo pagan? Muy bien. Jessica debe estar queriendo percibir una asignación que se llama Escolaridad, Ayuda Escolar. Y bueno, justamente una vez que presentas el formulario, el formulario lo podés bajar por internet en la página de ANSES o en mi ANSES en la aplicación o retirar de una oficina de ANSES que tengas cerca de tu casa. Con ese formulario vas a la escuela. Efectivamente, los directivos de la escuela afirman que tu nene, tu nena está escolarizada, que está yendo a la escuela. Venís a ANSES, lo presentás y a partir de ahí, que es lo que está preguntando Jessica, 60 días y tenés el dinero depositado en tu cuenta. O sea, dos meses. Dos meses. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a la segunda consulta. ¿Quién nos escribió? Sabrina. Hola Fernanda, me aceptaron la beca PROGRESAR y quería saber dónde cobro. Gracias. Muy bien. Sabrina, muchos chicos del PROGRESAR que están cobrando ahora preguntan dónde y cuándo. Bueno, el cronograma de la beca PROGRESAR está en todas las páginas de ANSES, en las aplicaciones, en el telegrama, en todos nuestros canales de comunicación. Obviamente, es con terminación de documento y cobras. Bueno, para saber dónde cobras, podés entrar o a mi ANSES desde el celular con la clave de la seguridad social y ver dónde cobras o acercarte a la oficina que tengas más cerca, sin turno, y preguntas dónde voy a cobrar. El lugar de cobro va a estar ahí, seguramente va a ser el banco público y ahí te van a informar a dónde está depositado tu dinero. Obviamente, una vez que tenés la tarjeta, ya después lo resolvés. Es el primer cobro, el tema. Y recordá, Sabrina, y a todos los chicos del PROGRESAR, que al PROGRESAR te tenés que inscribir todos los años. Viste que hay asignaciones como la Asignación Universal por Hijo, que es hasta que tus nenes cumplen 18 años. En el caso del PROGRESAR, como no sabemos si dejaste la escuela, si terminaste la escuela, si fuiste a la facultad, si no estás yendo a la facultad, tenés que todos los años reinscribirte y llevar los certificados. Y otra cosa para contar del PROGRESAR es que recuerden, los chicos y las chicas, que cobran el 80% todos los meses y cuando termine el año y presentás que terminaste el año, ahí cobras el 20% acumulado. Muy bien. Respondida la consulta de Sabrina. Y vamos a la tercera. Rosa dice, Hola Fernanda, yo ya venía cobrando lo de la garrafa. ¿Ahora lo cobro con la Asignación Universal por Hijo? Muy bien. Rosa tiene Asignación Universal por Hijo, por lo tanto no tiene que reinscribirse en este programa que se llama Programa Hogar, que te designan un subsidio del 80% a la Secretaría de Energía, el 80% de lo que vale la garrafa de 10 kilos. Este programa, para quienes tienen aguache y ya venían cobrando, no hay ningún problema, lo van a seguir cobrando. Quienes no venían cobrando y se tienen que inscribir por primera vez, obviamente se tienen que inscribir. Lo único que tenemos que saber, que es importante saberlo, es que cuando te vas a inscribir, pero vivís en una zona que tiene gas natural, pero tu casa no tiene conexión de gas, tenés que llevar un certificado de la distribuidora que diga que tu domicilio no tiene gas. Porque si no, no podríamos saber a quién pagarle y a quién no esté subsidio del programa Hogar. Entonces, si vivís en un lugar donde no hay gas natural, no pasa nada, te inscribís, nosotros vemos que el socio económico pase, quiere decir que tenga ciertos ingresos, menos de dos salarios mínimos, que sea un hogar que no haya otra persona cobrando programa Hogar. Digamos, una serie de requisitos, como hacemos con todas las prestaciones, con todas las asignaciones que se pagan. Pero, si vivís en una zona que tiene gas natural y tu casa no tiene conexión, bueno, ahí tenés que llevar además a nuestras oficinas el certificado de la distribuidora si te anotás por primera vez. Si venís cobrando la aguache, vas a seguir cobrando normalmente. Perdón, Fernanda, y en este caso, el certificado de la distribuidora, ¿lo provee la compañía? Lo provee la distribuidora. O sea, que vas, depende cuál sea la distribuidora de gas de tu lugar, estamos, qué sé yo, si tenés que ir, vas y ahí pedís, ¿qué tal? Ya está todo muy aceitado, porque mucha gente lo hace, vengo a pedir el certificado de que efectivamente yo no tengo mi domicilio, no tiene conexión de gas natural. Te preguntaba esto porque la distribuidora entonces lo tiene que hacer, lo tiene que emitir. Atención con esto. Pasamos a otra consulta más, creo que es la última, ¿no? Sí. Aníbal, hola, me jubilé hace poquito y tengo la mínima, quiero registrar mi sube para el descuento, ¿cómo tengo que hacer? Muy bien, Aníbal, que hace esta pregunta porque hay muchos jubilados y jubiladas que no lo saben o personas que tienen otra asignación de ANSES como PROGRESAR o como la Asignación Universal por Hijo. Bueno, quienes tienen algo de ANSES pueden tener este descuento de la sube que es un descuento importante porque es del 55% del valor del pasaje. ¿Cómo haces? Bueno, tenés que linkear tu sube, tenés que conectar tu sube con justamente la jubilación. Esto se hace en los lugares de carga de la sube, en los lugares se llaman puntos de atención sube o venís a nuestra oficina y nosotros te ayudamos a hacerlo porque es bien sencillo. Lo podés hacer virtualmente con clave de la seguridad social en mi ANSES. Sí, ahí te van a dar un PIN que es como un código, eso después vas a entrar justamente a la página de argentina.gov que ahí tiene una parte de la sube, seguramente te va a resultar complicado porque tenés que entrar a dos páginas distintas, o sea que te acercás a nuestras oficinas sin turno y te ayudamos a hacer este trámite que es muy sencillo pero a veces esto es justamente poner que en tu tarjeta de la sube que vos sos jubilado, digamos, conectar esa información que sos jubilado y que tenés tarjeta sube. Lo bueno es, y lo remarco, ya finalizamos con esto, que pueden acercarse a una sucursal de ANSES y los atienden sin turno como dijo Fernanda. Fernanda, muchas gracias como siempre. No, gracias a vos. Respuestas para la gente. Continuamos ahora con esto.